Ahora sí Allá en la quebra la leona hay un entierro según dijeron Visiones se ven visiones dicen que es cierto, dicen que es cierto Allá en la quebra la leona hay un entierro según dijeron Visiones se ven visiones dicen que es cierto, dicen que es cierto En la medianoche, en la noche de luna, saquen el estierro, hallarán fortuna En la medianoche, en la noche de luna, saquen el estierro, hallarán fortuna En la medianoche, en la noche de luna, saquen el estierro, hallarán fortuna Sale un tizón con ojo, con una vela, detrás de un cerco Tiene que ser el entierro, saquen el lamento, saquen el lamento Sale un tizón con ojo, con una vela, detrás de un cerco Tiene que ser el entierro, te oye el lamento, te oye el lamento En la medianoche, en la noche de luna, saquen el estierro, hallarán fortuna En la medianoche, en la noche de luna, saquen el estierro, hallarán fortuna En la medianoche, en la noche de luna, saquen el estierro, hallarán fortuna En la medianoche, en la noche de luna, saquen el estierro, hallarán fortuna ¡Suscríbete! ¡Gracias!